Se encuentra Quintana Roo dentro de los estados que mayor presencia de explotación infantil presentan. La zona norte del estado y principalmente Benito Juárez y Solidaridad son los lugares donde el trabajo infantil tiene mayor presencia. Esto lo informó el Delegado Federal del Trabajo y Previsión Social en Quintana Roo, Rogelio Márquez Valdivia, quien indicó que para erradicar dicha situación se está trabajando en acercarse con todos los DIF. Sin embargo, precisó que no se ha tenido éxito con el DIF estatal. Márquez Valdivia precisó que las personas que explotan a los menores son por lo general algún familiar cercano a los mismos. E indicó que es necesario contar con la responsabilidad de las instancias que aporten para erradicar este tipo de trabajos. En lo contrario, dijo el entrevistado, seguiremos viendo niños trabajando en las carreteras y niños cargando productos. El funcionario federal precisó que un niño de 14 años no puede trabajar. Un niño de 14 años no puede trabajar. Al niño tiene que darse la oportunidad de ser niño y que no se confunda. Los niños mayores de 14 años tienen una oportunidad de trabajo de 14 a 16 con ciertas limitantes y también, por ejemplo, ahorita entramos ya en la jornada, en el programa de jornaleros agrícolas, en donde estaremos muy al pendiente que en los juegos que tenemos en materia agrícola en el estado, que es en la parte sur, no exista ni va a existir ningún menor trabajando en este tipo de actividades riesgosas, consideradas riesgosas. Por lo que respecta al sur del estado, Rogelio Márquez indicó que se trabaja en verificar que en los campos de trabajo agrícola no se tenga ningún niño laborando en estas actividades que, dijo, son consideradas riesgosas. Reconoció que en los centros de trabajo formales no se ha encontrado a ningún menor. Precisó que los menores se encuentran trabajando en comercios como la venta de artesanías y quien los explota son los propios tíos o los padres. Finalmente señaló que el trabajo infantil es clandestino y se relaciona con el descuido de algunas familias, en donde menores de edad son víctimas de este tipo de prácticas y que se trabaja en el programa de Corazón Azul con la ONU para acabar con estas prácticas. Con imágenes de Héctor Heredia, informo para Notivisión, José María Tinoco.